Buenas noches, señor director, señores subdirectoras, señores docentes, padres de familia, invitados y compañeros. Hoy es un día especial para todos. Es uno de esos días tan anhelados que después se recuerdan con mucha nostalgia. Juntas pudimos afrontar los problemas que se nos presentaron y es por eso que hoy estamos cumpliendo una de nuestras primeras metas, nuestra graduación. Con una combinación de sentimientos entre alegría y nostalgia. Alegría porque hemos cumplido con lo que nos comprobusimos hace seis años. Y nostalgia porque se nos va la primera parte de la gran época escolar, donde compartimos alegrías, tristezas, desafíos y sobre todo triunfos. Recuerdo que hace poco estábamos iniciando nuestro primer día de clases virtuales con mucho entusiasmo. Con nosotras estaba la incertidumbre de cómo sería este nuevo año. Ahora cerramos esta etapa con un gran sello de felicidad. Por ello quiero agradecer hoy a las personas que estuvieron presentes y que nos brindaron su apoyo, confianza y sabiduría. Gracias a Dios por permitirnos culminar esta etapa. Por todas las bendiciones que hemos recibido a lo largo de este camino. Por nuestros familiares, nuestras docentes y nuestras compañeras y amigas con las cuales compartimos momentos muy especiales. Gracias a nuestros padres por su esfuerzo para darnos educación. Por estar presentes en cada actividad. Porque cada vez que volteábamos sabíamos que estaban ahí. Para alentarnos y guiarnos. Gracias a nuestra institución educativa. Juan Alarco de Damer y a nuestros grandes maestras. Quienes aprendieron a reinventarse y aplicar nuevas estrategias. Que eran en algunos casos desconocidas en aras de mantener nuestra calidad académica en medio de las dificultades. Gracias por su paciencia, sabiduría y amor de todos los días. Hasta siempre, amigas. Hasta siempre en nuestros corazones. Hasta siempre, Promoción 2020. Con esfuerzo lograremos alcanzar nuestros sueños. Muchas gracias.